Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Obra y sufre en silencio, ten tu alma siempre en paz. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Son palabras de Santa Margarita María de Alacoque. Obra y sufre en silencio, ten tu alma siempre en paz. Un nuevo día que nos regala el Señor para hacer el bien, para obrar y sufrir. Siempre hay algo, hay quien tiene mucho, hay quien en este momento quizá poco. Pero no lo olvidemos, que el sufrimiento entra en la colaboración a la redención. Y si nos negamos y nos rebelamos y estamos ahí protestando, pues más que vamos a sufrir. Es ese rechazo a la cruz la que hace muchas veces más pesada la cruz. La sombra de la cruz es más larga que la propia cruz. Empieza uno a darle vueltas y a pensar. Y qué me ocurrirá mañana, ten tu alma siempre en paz. Una paz que viene de ver la voluntad de Dios en los diversos acontecimientos y de pedir al Señor su luz para hacer esa voluntad. Precisamente en el Evangelio de la Misa de hoy el Señor se queja de cómo aquella generación, y lo podemos aplicar a todas, puesto que por eso está inspirado por el Espíritu Santo este texto para todas las generaciones, y cuántas veces lo que nos dice el Señor, pues hacemos lo contrario. Por eso ponía Jesús este ejemplo tomado de algún juego infantil. Decía que los hombres a los que predicabas asamejan a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. ¿Por qué decía esto Jesús? Porque vino Juan Bautista, que ni come ni bebe. Y decís, ¿tiene un demonio? Viene el hijo del hombre que come y bebe y decís, mirad qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pues esto, qué verdad es, ¿cómo ocurre esto? Ah, la iglesia, siempre los ricos, no sé qué, muy bien. Y viene no sé qué, vamos, no sé qué, no. Yo estoy pensando en alguna congregación y alguna fundación muy austera, muy pobre. Ay, qué exagerado, si es que desde luego parecen medievales. Entonces, bueno, pues ya sabemos que el que tiene el corazón torcido y el que tiene una animadversión hacia el Señor, hacia Jesucristo, hacia la iglesia, pues hagas lo que hagas. Siempre va a atacar y siempre va a haber lo negativo. Es como ese familiar que te cae mal, como esa suegra que le cae mal al marido. Y si viene es que se mete en casa, si no viene es que pasa de nosotros. Y, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? El Señor tiene esa paciencia con nosotros y quiere ir conquistando nuestro corazón. Tiene su fondo simpático, padre José Fernando Rey Ballesteros, cuando comentando este evangelio y ese juego de los niños, dice, Dios quiere que bailemos y lloremos, pero el baile del enamorado de Cristo es fruto de una escucha atenta de su palabra que mueve su cuerpo para ponerlo amorosamente al servicio de la voluntad divina. Y el llanto del cristiano es fruto de una mirada embelesada al crucifijo, en la cual los dolores del Señor traspasan el corazón del discípulo y se vierten en lágrimas de fuego. Verdadero baile la alegría del enamorado de Cristo y las verdaderas lágrimas no de sensiblería, sino de amor al crucificado. Bueno, pues es lo que pedimos para este día por medio de la Virgen María, cuando estamos ya acercándonos al mes de octubre, el mes del domún, pero este año especialmente mes misionero extraordinario, así declarado por el Papa Francisco, en el cual el 7 de octubre, mes del rosario, ya sabemos que es también, 7 de octubre, ni más ni menos que las obras misionales pontificias de la Santa Sede han pedido a Radio María que organice un rosario mundial, que se va a rezar desde la Basílica de Santa María la Mayor. Todas las Radio María del Mundo nos uniremos ese 7 de octubre a las 3 de la tarde. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Lo que sí que queremos insistir es que vamos a pedir al Señor mucho esa dimensión misionera de la vida, por medio de María la Gran Misionera, en este mes de octubre, pues hablaremos mucho de las misiones. Pero esta misma noche vamos a hablar porque retomamos en el hombre de hoy y Dios nuestros programas en directo y hoy nos visitan un grupo de jóvenes que este verano han hecho misión en Guinea Ecuatorial. Nos acompaña hoy Rocío García Comayer. Buenos días, Rocío. Muy buenos días, padre. Que han estado este verano en Guinea Ecuatorial. Me parece que tú también con Paloma Niño estuvisteis el verano pasado, ¿verdad? Sí, han tomado el relevo. Y bueno, es una misión muy bonita y muy necesaria. Vinisteis con una mucha alegría, ¿verdad?, de esa experiencia. Y yo creo que también experimentasteis que al evangelizar, fuisteis evangelizados por esas personas sencillas y buenas de África. Porque nos muestran sobre todo su inquietud y su busca, su búsqueda de la verdad y de la palabra del Señor. Claro que sí. Todos los corazones de los hombres tienen ese deseo de Dios, de la verdad y de su palabra, pero falta que se la demos. Pues le pedimos a la Virgen que nos ayude en nuestras misiones ordinarias aquí en el día a día y a aquel al que llame también a otras misiones fuera, pues a saber mostrar el rostro de Cristo, saber mostrar a todos los hombres que la plenitud de su vida, de la verdad, de su corazón, de su felicidad, está en Jesucristo, el único Salvador. Así lo vivió también Santa Maravillas de Jesús, de la que seguimos hablando, recogiendo las últimas pinceladas de esta obrita que en este año también centenario de la Consalación de España al Corazón de Jesús estamos retomando en esta sección testimonial en la que ahora también entramos. Nos quedábamos ayer en cómo ya las carmelitas descalzas del Cerro de los Ángeles, que por las vicisitudes de la Guerra Civil habían salido del cerro y habían acabado en las batuecas, sin embargo ya parte de la comunidad, con la Madre Maravillas, había vuelto al Cerro de los Ángeles y habían estado pues meses y años de reconstrucción, porque había quedado todo destruido, del convento de las carmelitas ahí, en ese Cerro de los Ángeles, un convento que el Señor había inspirado a la Madre Maravillas cuando ya era una carmelita ni siquiera todavía profesa perpetua en el Carmelo del Escorial. Le había inspirado esa fundación. Pues bueno, ya había vuelto a su Cerro de los Ángeles y podría pensar, pues ya está, aquí me quedo ya el resto de mi vida, pues no iba a ser así. ¿Y por qué no iba a ser así? Bueno, vamos a volver un momento a su vida, vamos a volver un poquito atrás. Y es que la de Santa Maravillas, el 5 de febrero de 1933, recibió una gracia mística que es clave para que entendamos lo que luego haría en su vida, la labor de fundadora de numerosos carmelos, como una nueva Santa Teresa del siglo XX. Ella le escribió así al padre Alfonso Torres, como director espiritual, lo que le ocurrió en ese 5 de febrero de 1933. Oí claramente dentro de mí estas palabras, las palabras que dijo Jesús. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Estas palabras que me impresionaron fuertemente, entendí, no eran en este caso para mí, sino como una especie de petición que el Señor me hacía para que me ofreciera toda entera para darle esas almas que Él tanto desea. Vi claramente, no sé cómo, la fecundidad para atraer almas a Dios, de un alma que se santifica, y tan hondamente me conmovió todo esto, que con toda el alma me ofrecía al Señor, a pesar de mi pobreza, a todos los sufrimientos de cuerpo y alma con ese fin. La Madre Maravilla se entendió que su vida ofrecida colaboraba a que muchas almas se abrieran a que en ellas viviera Jesucristo, porque sus delicias, las delicias del Señor son estar con nosotros, por eso se hizo uno de nosotros, por eso bajó del cielo a la tierra, por eso se ha quedado la Eucaristía, por eso ha instituido la Iglesia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también implicaba, luego lo iría viendo en la Madre Maravillas esas palabras, implicaba un estar con esas mujeres y a través de ellas en diversos conventos. El Señor le había hecho también esta petición a la Madre Maravillas cuando estaba en el escorial. Aquí quiero que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa en que tenga mis delicias. El Señor le pidió que dejara al escorial para hacerle una casa, para hacer un convento en el Cerro de los Ángeles. ¡Qué preciosas palabras! Que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa en que tenga mis delicias. Pues muchas almas, muchas jóvenes acudían a las puertas del Carmelo del Cerro de los Ángeles. Y por eso la Madre Maravillas comenzó a levantar nuevos palomarcicos que decía Santa Teresa de Jesús. De hecho ya en 1933 en la India había fundado un convento, una misión precisamente, pues un convento misionero en aquel país, pues ni más ni menos que en la India. Pero después en diversos puntos de España, lugares en los que aquellas almas santificándose en la vida oculta del Carmelo pudieran ser alegría y consuelo del Señor y ganar almas para Dios. Por eso escribía también, Santa Maravillas, cuando se piensa en que el Señor dijo mis delicias son estar con los hijos de los hombres, no se puede menos de desear con toda el alma hacer cuanto sea posible para que pueda tener esas delicias de su amorosísimo corazón. Realmente no sé cómo nos afanamos las criaturas por nada más que por cumplir su adorabilísima voluntad y darle gusto, ocupándonos sólo en esto y en ganarle almas en las que Él tiene sus delicias. Ciertamente eso iba a suponer a la madre sacrificios, sufrimientos, pero ¿qué importa? ¿Acaso no se había ofrecido a todo lo que Él dispusiera para ese fin? Sus sentimientos, después de cada nueva fundación que iremos contando los próximos días, podrían resumirse en lo que escribía en 1944. 44. ¡Qué alegría da una iglesia más, un conventico más, donde se ame al Señor con todo el corazón! El hacer una fundación implicaba un nuevo lugar, donde se amaba a Jesucristo con todo el corazón, donde había esas almas, donde había esas mujeres entregadas por completo, donde había otra iglesia, donde había un sagrario muy amado, no abandonado. 45. ¡Qué alegría da una iglesia más, un conventico más, donde se ame al Señor con todo el corazón! ¡Realmente es nada cuánto puedan costar estas fundaciones cuando se ve el consuelo, que debe ser para el Señor! ¡Cómo consuela que por este pequeño sacrificio, pues por el todo es pequeño, aunque cueste sangre del corazón, tiene una casa más donde tener sus delicias! 46. En esa casa de la Virgen él tiene sus delicias, que las tenga cada día más, como las tenía en la casita de Nazaret, que more agradado, mandándolo y rigiéndolo todo, puesto que es su casa y es el dueño absoluto de cosas y personas. 47. Pues bien, estas palabras tan bellas, que para la Madre Maravillas era esa llamada del Señor a fundar nuevos conventos, cada uno se lo aplica a su vocación, que tu casa, que tu familia, o donde tú vivas solo, sola, sea también una casita de Nazaret, donde tu corazón esté unido al Señor, donde quieras darle alegrías. ¿Ves qué ideal tan bonito, qué manera tan bella de plantear la vida? Es dar alegrías al corazón del Señor. Recordad, el Evangelio, los Evangelios de la Misericordia terminan siempre. Mayor alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte. Ya sabéis que en el cielo es una manera semítica de decir, en el corazón de Dios. Mayor alegría hay en Dios, en su corazón, por uno que se arrepiente. Bueno, todo el que se acerca a Dios, aunque sea dentro de la vida de la gracia, pero que se acerca más a Dios, es también una conversión. Tú hoy puedes dar alegrías al corazón de Cristo y al corazón de María, acercándote a Él, viviendo para Él. Y puedes colaborar a que alguien que esté separado del Señor se convierta hoy, se acerque a Él, se confiese. Dar alegrías al corazón de Cristo, porque sus delicias son estar con los hijos de los hombres. Gracias por ver el video. Hacer de nuestras vidas, de nuestras casas, la casita de Nazaret, donde estaba Jesucristo tan amado por la Virgen María y por San José, pero donde Él también les amaba. El primero, puedo así decir, que ha tenido devoción a María ha sido Jesucristo. Nadie le ha amado, él ama tanto como Él. Por eso, si se va formando en nosotros, si el Espíritu Santo va formando en nosotros el corazón de Cristo, va formando también en nosotros un corazón amante de María. Claro está. Es Cristo quien vive en mí, es el corazón de Cristo quien ama en mí, pues es el corazón de Cristo quien en mí ama a María, nuestra madre. Él me la ha dado. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Seguimos comentando este número del Catecismo, el 971, que en ese solo número hace una síntesis de lo que significa y del fundamento teológico del culto a la Santísima Virgen María. Nos estamos deteniendo más que en otras ocasiones, porque, como digo, está sintetizado en este solo número, pues ni más ni menos que todo lo que es el culto a María. Tampoco nos vamos a detener mucho más, puesto que, como he recordado varias veces, tenemos todo un programa especial de Mariología, que os recomiendo mucho, de un gran experto en el tema. Ahí tienes a tu madre. Pero un poco más que en otros números sí nos detenemos, para, por lo menos, dejar claros los fundamentos teológicos, bíblicos, espirituales del culto a María, que no es, ya lo hemos dicho, una cosita así opcional, que más o menos uno puede tener o no, sino que es una parte esencial de la vida cristiana. Vamos a leer una vez más, a ver si casi nos lo aprendemos de memoria, Rocío, en la síntesis que hace el Catecismo sobre el culto a la Santísima Virgen, en este número 971. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y, en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Bien, un número que ya hemos ido comentando estos días y también recordábamos ayer que hay tres vertientes fundamentales del culto a la Santísima Virgen María. El culto de veneración, el culto de petición de su intercesión y el culto de ejemplaridad, es decir, de ver a María como ese modelo ejemplar de la vida cristiana. Veneración, intercesión y ejemplaridad. Hemos ido mencionando también diversos textos bíblicos, pero hoy vamos a recordarlos ordenadamente. ¿Cuáles son los fundamentos teológicos de este culto a la Santísima Virgen? En todas las realidades de nuestra fe, el fundamento teológico está en la revelación, en lo que Dios nos ha hablado. ¿Y dónde está la revelación? Pues ya lo sabemos, es la palabra de Dios escrita o transmitida. Escrita, la Sagrada Escritura, y transmitida, la tradición. Y luego todo ello, pues tal como lo ha vivido e interpretado la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, particularmente en su jerarquía, con esa dimensión de la jerarquía de la Iglesia que llamamos su magisterio. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, dijo Jesús a los apóstoles. Tú eres Pedro, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Escritura, tradición y magisterio son los lugares teológicos donde podemos encontrar lo que el Señor nos ha dicho, nos ha revelado para iluminar nuestra vida, para que vayamos por el camino que nos lleva a nuestro destino. Bien, la Escritura siempre es el primer lugar teológico. No vamos a volver a ver, evidentemente, todos los textos bíblicos sobre la Virgen porque se fueron explicando, en parte hace tiempo, cuando veíamos el otro lugar del Catecismo donde se habla de la Virgen María y en los últimos días también y sobre todo porque están magníficamente explicados en esas lecciones de Mariología que nos dejó grabadas un gran teólogo y mariólogo que fue el padre Cándido Pozo, ya fallecido, que varias veces hemos podido escuchar en Radio María y últimamente en el programa en torno al Catecismo. Todas las tenéis, el que las quiera, pues en un disco de Mariología. Desde luego es una joya. Diez charlas, diez breves conferencias de media hora y varias de ellas explican los textos bíblicos sobre la Virgen María, los fundamentos marianos, los fundamentos de la Mariología. Muy brevemente, simplemente menciono pues del índice de una obra suya, María en la Escritura y en la Fe de la Iglesia, los diversos textos. María en el Antiguo Testamento. Hay textos que no es que se dirijan, que estén, digamos, claramente dirigidos a ella, pero que la Iglesia, de alguna manera, se los aplica y ve símbolos o profecías de María, por ejemplo, en la figura de Judit o en pasajes de libros sapienciales, como son Proverbios, Eclesiástico. Hay textos que, bueno, se piensa que pueden aplicarse a ella o no, pero hay dos textos, al menos dos, que esos no hay duda de que el Espíritu Santo en ellos estaba hablando de María, por lo menos en el sentido pleno que se llama, de esos textos. Uno, muy conocido, es Génesis. Génesis 3.15. Esa promesa del Señor después del pecado original sobre esa mujer cuya descendencia pisará la cabeza de la serpiente. Una imagen archirepresentada, muchísimas imágenes de la Virgen María, pues aparece bajo sus pies la serpiente. Ya sabemos lo que significa. Si Satanás, bajo esa forma, bajo ese símbolo de la serpiente, consiguió que los primeros, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, se separaran de Dios, no se fiaran de él, cayeron en la trampa, cayeron en la tentación, pues en cambio ahí el Señor anuncia, habla de otra mujer, una nueva Eva, cuya descendencia, el Mesías, Jesucristo, va a vencer a Satanás. Va a haber un nuevo Adán, Cristo, una nueva Eva. María, si el primer Adán, la primera Eva, fueron vencidos por Satanás, Cristo y María van a vencer, la guerra está ganada. Entre tanto, pues tenemos muchas batallas. Pues viene un texto donde aparece la nueva Eva, donde aparece María, Génesis 3.15. Y luego, también la Iglesia ha dicho que está claramente dirigido a la Virgen María en el sentido pleno del texto de Isaías 7.14, donde Isaías le dice a aquel rey incrédulo, Ajaz, le dice, le habla de esa señal, he aquí que el Señor por su cuenta les dará una señal, he aquí que la Virgen está encinta y da a luz un hijo, Dios con nosotros, Emmanuel, la Virgen, la doncella, esa mujer que siglos antes profetizaba Isaías, va a dar a luz a Dios con nosotros, al Emmanuel, un texto que va a citar luego el Evangelio cuando nos hable de la encarnación. Génesis 3.15, Isaías 7.14. Nuevo Testamento, pues tenemos en San Pablo un famoso texto Gálatas 4.4, recordemos ese texto que es muy significativo, es curioso porque sin mencionar el nombre de la Virgen María, sin embargo, fijaos lo que dice San Pablo, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiesen la adopción. En unas breves palabras está sintetizada la vida cristiana, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios ha ido guiando la historia y todo llega, culmina en un momento central, la plenitud de los tiempos, es decir, el momento en que Dios iba a entrar en nuestra historia, así va a ser hombre, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios, es un verbo que la traducción más exacta sería envió Dios de junto a sí, de sí mismo, porque el Hijo Eterno está siempre con el Padre, pues el Padre le dice, venga, llega el momento, envió Dios de junto a sí a su Hijo, pero ese Hijo, eternamente Hijo de Dios, es también nacido de una mujer, porque al entrar en la historia, entra por el seno de una mujer, nacido de una mujer, pues es María, sin decir su nombre, aquí San Pablo estaba hablando de María, Madre de Dios, porque esa mujer, ese Jesús, Hijo Eterno de Dios, nace de ella, por tanto es su madre, es madre de Dios, nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, para hacernos hijos adoptivos, el Hijo Eterno nos iba a hacer a nosotros hijos adoptivos, Gálatas 4, 4 y siguientes, y sobre todo, pues tenemos los evangelios de la infancia, tenemos al gran evangelista de la Virgen María, que sin duda habló con ella para escribir el relato de la Anunciación, Lucas 1, 26 a 38, luego tenemos en Mateo 1, 18 a 25, el mensaje a José, el pobre José está hecho polvo, viendo a la Virgen embarazada, no entiende nada, no sabe qué hacer, pues ahí nos lo cuenta San Mateo, en este caso, pero si volvemos a Lucas, luego nos habla de la visitación, y ahí tenemos el maravilloso Magnificat, que la Iglesia todas las tardes, todas las tardes, repite con María en el rezo de vísperas, y bueno, y antes del Magnificat, esas palabras de Isabel, bienaventurada, la que ha creído, bendita tú entre las mujeres, quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor, textos fundamentales, porque es la primera, podemos decir, después del ángel Gabriel, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, después de Gabriel, Isabel es la primera que da culto, por así decir, a María, que alaba a María, bendita tú entre las mujeres, pero quién soy yo para que me visite, la madre de mi Señor, Dios infundió en Isabel la fe, en que María era ya madre de Dios, después tenemos también en Lucas lo que San Juan por lo segundo llamaba la segunda anunciación, en este caso dolorosa, que es la de Simeón, y a tu misma alma la traspasará una espada, Simeón le anuncia que su hijo va a ser signo de contradicción, y que ella va a estar metida en esa lucha, y que eso la va a afectar, y que también su corazón va a sufrir, en fin, la mariología de los textos de los evangelios de la infancia, recordemos, en Mateo y en Lucas, no he dicho todo, ahí ya digo que podéis escuchar esas lecciones del Paepozo donde están explicados estos textos, pero luego tenemos también la mariología de San Juan, de San Juan, en primer lugar hay un texto que este no se suele tener en cuenta porque es una traducción discutida, y es el prólogo del evangelio de San Juan, ¿a qué me refiero? Mirad, todos recordamos como en San Juan estamos acostumbrados a leer el versículo 12 así, cuando dice que muchos rechazaron al verbo y no aceptaron, pues no han creído en Jesucristo, pero, dice San Juan, pero a los que le recibieron, los que recibieron al verbo, al logos, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de apetito carnal, ni de deseo de varón, sino de Dios. Así se suele traducir, es la traducción más habitual, de que los que hemos creído en Jesucristo hemos sido hechos hijos de Dios, no hijos en un sentido biológico, por tanto, no nacidos de sangre, de apetito carnal, sino de Dios, pero resulta que muy probablemente, muy probablemente, el texto original no decía eso, sino que el texto original, por una historia gran, sería muy largo de desarrollar, y repito, pues mejor se lo oís explicar al Padre Pozo en esas charlas, lo que dice es lo siguiente, él, el verbo, hecho carne, es el que no nació de apetito sexual, ni de intervención de varón, sino de Dios, él no nació de sangres, en plural, pues bien, los estudios que se han hecho, hacen ver, que esa fórmula de sangres, se referiría a las sangres vertidas en el parto, con lo cual, lo que se está diciendo, es que el nacimiento de Jesús, fue un nacimiento virginal, sin sangres, un nacimiento milagroso, carente de la pérdida de sangre, consecuencia de una lesión corporal, que ordinariamente, acompaña al alumbramiento en la mujer. San Juan, está afirmando la concepción virginal y el parto virginal de María. Ya digo que esto es una traducción discutida, porque el texto original tiene una historia bastante complicada, que aquí no vamos ahora a desarrollar, pero por lo menos que nos suene que es probable que también ahí haya una alusión a la virginidad de María en ese prólogo de San Juan. Pero, de lo que no hay duda, de que es un texto muy importante para la meriología es las bodas de Caná, claro, el primer milagro de la vida pública de Jesús, a quien se debe, a María, no tienen vino. Le dice a Jesús y a los discípulos, a los criados, haced lo que él os diga. Bueno, pues también la Virgen le dice a Jesús que no tiene vino, que no tiene fe, que no tiene esperanza, que está mal, que necesita una gracia especial y a nosotros nos dice, fíate de Jesús, haz lo que él te diga, haced lo que él os diga. Las bodas de Caná. Y, por supuesto, texto fundamental de la devoción mariana, del culto a María, que ya hemos comentado en otros días, es María junto a la cruz. Las bodas de Caná es el capítulo 2 de San Juan y María junto a la cruz el capítulo 19. Juan 19, 25, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y, finalmente, el capítulo 12 del Apocalipsis, atrevoido también al mismo San Juan, está la famosa visión de la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, que los expertos dicen que se refiere a la vez a la iglesia y a la Virgen María, y es que la Virgen María es modelo de la iglesia. Pues estos son los principales textos bíblicos. En el Antiguo Testamento, el proto evangelio de Génesis 3, 15, el anuncio de la Virgen que da luz a Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7, 14, en Nuevo Testamento, San Pablo, Dios envió junto así a su hijo nacido de mujer, Galatas 4, 4, los evangelios de la infancia, Mateo y Lucas, particularmente San Lucas, textos fundamentales como la Anunciación y la Visitación y la Mariología de San Juan, pues particularmente las bodas de Caná y María junto a la Coz. Las bodas de Caná, ahí estaba la Virgen María. Pues vamos a pedirle que interceda por nosotros, vamos a pedirle que le diga a Jesús también que necesitamos de su ayuda, de su gracia, que se nos acaba el vino de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor, que se nos acaba, necesitamos el vino nuevo, necesitamos esa intercesión de la Virgen María. en Caná de Galilea, en la moda falta vijo, pero tú estás presente con tu hijo Jesús. Jesús. Enseguida enseguida se ha subido tu papel de Padre nuestra y te acercas suplicando a tu hijo Jesús. Eres la madre buena que a nuestro lado siempre estará, como ayudaste a mi hijo hoy a la iglesia le ayudarás. Como ayudaste a mi hijo hoy a la iglesia le ayudarás. Tú nos dices como entonces a los siervos asombrados a hacer lo que los diga lo que os diga Jesús. Lo demás lo va todo el tiempo tu plegaria omnipotente y adelantas el milagro de tu hijo Jesús. Eres la madre buena que a nuestro lado siempre estará, como ayudaste a mi hijo hoy a la iglesia le ayudarás. Como ayudaste a mi hijo hoy a la iglesia le ayudarás. en la tarde del mal baño y el dolor del viernes santo muere un hijo y otros nace nos has dado la luz en la luz en la cruz en la cruz y arronizante decidió que nos cuidarás de ahí mujer tus hijos y nos diste la luz como ayudaste a mi hijo y no que a la iglesia le ayudarás. como ayudaste a mi hijo Hoy a la Iglesia me ayudará Conoce la doctrina católica Escucha el Catecismo de martes a jueves De 8 a 9 de la mañana Y los sábados a la misma hora Profundizamos en los temas tratados En el programa Entorno al Catecismo Pues sí, María ayudó a su hijo María ayudó a los novios de Canaí María nos ayuda, nos guía, nos educa Nos quiere a nosotros porque somos su hijo También unidos a su único hijo que es Jesucristo Como miembros de ese cuerpo místico Fundamentos bíblicos Luego tendríamos que ver toda la tradición de la Iglesia No vamos a pararnos aquí a ver en los 20 siglos Todo lo que se ha dicho Algo hemos ido haciendo alusión Hemos mencionado el famoso concilio de Éfeso Santa María, Madre de Dios La oración bajo tu amparo Nos acogemos, Santa Madre de Dios Una oración antiquísima En fin, todo lo que a lo largo de la historia de la Iglesia Cada vez con más fuerza Ese río de amor a la Virgen María En tantísimas expresiones Por un lado, a nivel de magisterio de la Iglesia De los santos padres Pues como San Agustín nos habla De cómo María concibió primero En el alma, concibió por la fe Antes de concebir en su seno En fin, todo el desarrollo mariológico En San Juan Crisóstomo, etcétera, etcétera, etcétera Todo lo que en el magisterio de la Iglesia Se fue afinando sobre esas verdades De las que hablamos en su momento Cuando explicamos la Inmaculada Concepción La Virginidad, la Asunción Recordad, todo esto lo hemos ido explicando Aquí ya simplemente lo menciono Otro lugar teológico que siempre hay que ver Y en este caso hablando del culto a María Es la liturgia Ya veíamos el otro día Que en María Liscultus Pablo VI decía Que el principal culto Debe ser siempre el litúrgico Luego están las devociones populares Muy importantes Pero la liturgia siempre es fundamental Pues lo mismo Tendríamos que ver Cómo a lo largo de la historia de la liturgia Ha estado presente la Virgen María Lo único que sí vamos a hacer en este aspecto Porque esto creo que no lo hemos dicho nunca Es una breve mención Siguiendo una ponencia del padre José Antonio Abad Que fue profesor de liturgia De cómo María está presente Actual en la liturgia actual En la liturgia romana actual Claro, porque hay la que nosotros conocemos más Existen otros ritos litúrgicos En la iglesia católica Brevemente, para que nos demos cuenta De que María tiene una presencia discreta Porque el centro siempre es Jesucristo Pero discreta Pero muy, muy Por otro lado, también muy importante Vamos así rápidamente María en el Adviento Realmente, si hay un tiempo litúrgico En que está presente Especialmente la Virgen María Es el Adviento Recordemos que en el Adviento Está la gran solemnidad De la Inmaculada Concepción Siempre Siempre en el Adviento El 8 de diciembre Recordemos también Ese domingo anterior a la Navidad Siempre en ese domingo El Evangelio nos habla de María Es la figura central del cuarto domingo De Adviento La Virgen María Y luego, la última semana de Adviento La del 17 al 24 Es también una semana muy mariana Con diversos textos De lo que ocurría Antes del nacimiento de Jesús Y con las famosas antífonas de la O En las vísperas Las vísperas de esa semana Todas tienen Como que ponen en boca de María Esa admiración Ante quién es Ese que van a hacer de ella Luego, María en Navidad Bueno, pues en la Navidad Tenemos otra grandísima solemnidad De la Virgen María El 1 de enero Santa María, Madre de Dios Octava de Navidad Y, pues sí La Inmaculada Concepción Es la fiesta de un gran dogma El dogma de la Inmaculada El 1 de enero Es la fiesta del dogma central Sobre la Virgen Del que son consecuencia Todas las demás verdades Que ya es Madre de Dios 1 de enero Pero es esa prolongada memoria De su maternidad divina Virginal y salvífica Pero además También en el tiempo de Navidad Recordáis Que tenemos la fiesta De la Sagrada Familia Bueno, pues ahí Vemos a toda la Sagrada Familia Pero obviamente Ahí está de una manera muy especial La Madre de Familia Que es la Virgen María Luego podríamos ver De una manera mucho más discreta Que en Adviento Y que en Navidad Pero también está María En la Cuaresma Hay diversas preces En que se invoca La protección de María Como refugio De los pecadores El Jueves Santo Hay una lectura preciosa Del oficio de lecturas Lectura de Militón de Sardes Que nos presenta a María Como la madre virgen Limpia, cordera De la que nació El Cordero Inmaculado El Viernes Santo Siempre se lee La Pasión Según San Juan Donde está el pasaje De Jesús En la Cruz Y María al pie Y donde Se dicen esas palabras Que hemos estado recordando Ahí tienes a tu hijo Ahí tienes a tu madre La Vigilia Pascual Quizá nunca hemos caído En la cuenta De que en el precioso Pregón Pascual Hay una alusión Implícita a María Cuando se dice Se habla de la abeja fecunda Que elaboró la cera Del cirio Pascual Esa abeja fecunda Es una alusión A la Virgen María Y ese cirio Pascual Ya sabemos Que es símbolo De Cristo Resucitado En las semanas de Pascua Hay diversas referencias También a María Como la nueva Eva Y luego A lo largo del año Ya fuera de esos tiempos especiales De esos tiempos fuertes Pues tenemos muchas fiestas Universales Y locales De la Virgen Y la memoria Que siempre se puede hacer Si no hay Otra fiesta especial Los sábados De Santa María En sábado En la liturgia de las horas Hay diversas preces De laudes Que se dirigen Y que tienen muy presente A la Virgen María La Virgen está presente También en las plegarias Eucarísticas Sabéis que En ese momento central De la Santa Misa Siempre hay Una alusión A la Virgen María En esa Cuando se va Hablando De De la Iglesia De esa comunión De los santos Siempre presente La Virgen María Que está también presente En los diversos Sacramentos Y luego Aparte de las Solenidades marianas Ya hemos dicho La Inmaculada Concepción Santa María Madre de Dios Luego el 15 de agosto Que es la Asunción De la Virgen María Pues Pero aparte De esas solenidades Hay otras Grandes festividades Dos de ellas Son cristológicas Y marianas A la vez Me refiero a La encarnación Desde el punto de vista De Jesús Anunciación Desde el punto de vista De María 25 de marzo Y luego El 2 de febrero Es cristológicas La presentación De Jesús Pero es también La purificación De la Virgen María Y luego Tenemos también Fiestas De María Como la natividad Su natividad El 8 de septiembre Su visitación El 31 de mayo Y la Virgen dolorosa El 15 de septiembre Luego Bueno Pues hay otras Muchas Memorias O fiestas Vinculadas A motivos De culto local Pero que luego Han adquirido Una difusión Universal Pues la memoria De Lourdes De Fátima La dedicación De Santa María La mayor La Virgen del Carmen 16 de julio Nuestra señora Del rosario El 7 de octubre La niña María El 21 de noviembre El inmaculado Corazón de María El dulce Nombre de María Que se ha recuperado En la liturgia Actual El 12 de septiembre La Virgen de la merced 24 de septiembre Santa María Santa María Reina En la octava De la asunción De la Virgen El 22 de agosto En fin Diversas fiestas locales Que están presentes En la liturgia Y por tanto Pues con una Una categoría oficial Dentro del culto Porque la liturgia Es el culto oficial De la iglesia Como podemos ver Si uno estudia A fondo Pues todos estos Textos Y todas estas Celebraciones Pues de ahí Podríamos sacar Una mariología Completísima Por tanto Fundamentos bíblicos Fundamentos En la tradición Fundamentos En el magisterio De la iglesia Y también En ese gran lugar Teológico Que es la liturgia Y si ya De todo esto Hacemos una Reflexión teológica Que bueno La hemos ido haciendo ¿Verdad? Todos estos días Pero intentando Ordenar ideas Tendríamos que Dar un paso atrás Y recordar Que todo esto Lo estamos viendo En ese contexto En que habíamos Visto Dentro del credo Ese artículo Que dice Creo en la comunión De los santos Es decir Estamos hablando Del culto a la Virgen María Lo podemos enmarcar En un tema Más amplio Que es el culto A los santos Entonces Debemos dar culto A Dios Está claro Pero también Podemos dar culto A las criaturas En tanto En cuanto Dios mismo Las ha querido Asociar Y ahí entran Los santos Y dentro de los santos Un culto muy especial A la Virgen María Pues claro que sí Porque así Dios mismo Lo ha querido Siempre En su lugar Solo a Dios La gloria Solo a él Adorarle No adoréis A nadie más que a él Pero Los santos son importantes En la iglesia En la medida En que son testigos De la salvación Realizada por Cristo Mirad ahí Un texto importante En el Vaticano II En la Sacrosanto Un concilio En donde Se nos da El sentido Las perspectivas Que hay que tener en cuenta En el culto a los santos Dice el concilio Sacrosanto Un concilio 104 Al celebrar El tránsito De los santos De este mundo Al cielo La iglesia Proclama El misterio Pascual Cumplido en ellos Que sufrieron Y fueron glorificados Con Cristo Propone a los fieles Sus ejemplos Los cuales Atraen a todos Por Cristo al Padre Y por los méritos De los mismos Implora Los beneficios Divinos Aquí en estas Palabritas Pues se nos están dando Unas claves Muy importantes Para entender bien El culto a los santos Por un lado Pues no es que los veneremos Digamos por sí mismos Como si ellos mismos Hubieran conseguido Por su fuerza de voluntad Su victoria No, no, no La iglesia ¿Qué proclama? Pues la victoria De Cristo en ellos El misterio Pascual Cumplido en ellos Cristo que ha muerto Y ha resucitado Ha muerto Y ha resucitado En ellos Lo pasaron mal Tuvieron determinadas Circunstancias En su vida Sufrieron Murieron Pues han Han sido glorificados Con Cristo Entonces en el fondo Lo que celebramos En los santos No es A fulanito Que simpático fue Sino como Jesucristo Ha vencido en él Como él Claro También se dejó Se dejó hacer Hilo por hilo Tejiendo va Si tú le dejas Que bien lo hará Pero es la victoria De Cristo Segundo lugar Dice que La iglesia propone A los fieles Sus ejemplos La vida cristiana La santidad Es imitación de Cristo Pero el ver Como muchas personas De distintas épocas De distintos estados De vida Han imitado a Cristo Nos ayuda Nos ayuda A tener modelos cercanos De decir Oye mira Este padre de familia Este trabajador Este sacerdote Esta religiosa Pues vivieron de esta manera Que no quiere decir Que yo tenga Que hacer lo mismo Pero me ayuda A entender mejor Esa imitación De Cristo Y luego dice Que por los méritos De los santos La iglesia implora Los beneficios divinos Aquí entra todo el tema Del que Dios mismo Ha querido suscitar La mediación Esto ya lo explicamos En días anteriores Decíamos Como hay una mediación Universal Que es la de la Virgen María Siempre dependiente Del único mediador Que es Jesucristo Y luego Pues también hay Mediaciones particulares De los santos Y de personas A las que Dios Encomienda Especialmente Un grupo De almas Pues bien Dentro de este culto A los santos Seguiremos viendo Mañana Hay un culto Muy especial Que es el culto A la Virgen María Del que aquí estamos hablando Pero que seguiremos Fundamentando Lo dejamos aquí Tenemos estos últimos Minutos De oración De reflexión Y también Para vuestras consultas Si así lo queréis Participa en el programa Con tus preguntas Y dudas Llama al 910059419 910059419 También puedes escribir Un mail A Catecismo Arroba Radiomaria Punto es Catecismo Arroba Radiomaria Punto es Reina del cielo Llena de gracia Madre admirable Madre de Dios Pura y humilde Aunque no entendías Todo le decías Sí al Señor Yo también quiero ser Como tú Yo también quiero ser Como tú Guárdame en tus brazos Reina del cielo Llena de gracia Madre admirable Madre de Dios Pura y humilde Aunque no entendías Todo le decías Sí al Señor Yo también quiero ser Como tú Yo también quiero ser Como tú Guárdame en tus brazos Me acerco a ti Me acerco a Dios Donde estás tú Está el Señor Me acerco a ti Me acerco a Dios Donde estás tú Está el Señor Me acerco a ti Me acerco a ti Y por medio de María Me acerco a Dios Nos escribía Pascual Diciendo gracias Por vuestro programa Me preguntáis En la confesión Lo de los pecados De los pecados graves He leído Que hay que enumerarlos Por ejemplo Falso testimonio Si sabes que son cinco Tienes que decir que cinco Pues sí Vamos a ver Cuando el concilio de Trento Explica este tema Dice que hombre Que uno debe exponer Al confesar Pues su vida Para que pueda ser Ayudado Pues en la medida De lo posible Con eso Con la mayor Explicación posible Y si son temas graves Pues sí Con el detalle Posible En esto como en todo Pues siempre caben Los extremos Hay quien a lo mejor Pues bueno Disimula un poquito Hombre no Vas al médico No le voy a decir todo No sea que me mande Que me operen Hombre Pues tú di todo Todo lo que puedas Cuanto más datos le das Mejor podrá ayudarte El médico a curarte Pues mejor podrá ayudarte El médico del alma También a sanar Las heridas Y hay que someter A esa sanación Y a ese Y a ese Desacramento Pues las heridas Al menos las graves En principio Pues debemos decirlas Con eso Sin ocultar nada Tanto en lo que Han consistido Como en su número Ahora bien Sin pretender Porque hay personas Que a lo mejor Hace no sé cuánto tiempo Que no se confiesan Y empiezan a recordar Uy pero a lo mejor Fue así o fue asado O fueron En vez de 20-22 Bueno Dios no pide Volvernos locos Al revés Eso ya sería Una tentación Entonces si uno ya Eso le significa Agobio, escrúpulo Pues evidentemente no Por eso Es tan importante El tener un confesor Que nos conozca Y que sabe Que esta persona A lo mejor hay que decirle Venga, venga No te me calles nada Que eso es peor Pero a esa otra En cambio Decir ya está bien Se acabó No vuelvas a decir No entres en más detalles Porque lo que estás haciendo Porque lo que estás haciendo Es un escrupulizar todo Y un volver a dar vueltas Y se acabó El pasado está olvidado Por tanto La respuesta es que En principio sí Evidentemente Hay que ser humildes Y sinceros Y exponer bien Pues todo lo que ayude A ese sacramento Y ahí entra también El número De los pecados Al menos los graves Pero en tanto En cuanto yo sea posible Sin agobio Sin angustia Sin pretender ahí Todo tipo de detalles Y luego De respecto a una cosa Que oí más de una vez Y desde luego He comprobado muchas veces Que es verdad Y es Los pecados se dicen No se cuentan ¿Qué quiero decir con esto? Pues es que hay que ir al grano O sea Una cosa es la conferencia Y otra cosa es una conversación O la dirección espiritual Los pecados se dicen Mire padre Que he murmurado He calumniado Y ya está Pero no Se cuentan Pues sí Es que sabe usted Es que mi vecina Porque bueno Es que claro Le voy a explicar Es que mi vecina También Entonces vino Me dijo Y no sé qué Y uno lleva media hora Y dice bueno Pero vamos a ver ¿Cuál es el pecado? Se dicen Ir al grano Entonces Sin entrar en En las cosas Que no vienen a cuento Pues con humildad Y con sencillez Pues pedir al Señor Esa gracia Ese perdón Ese arrepentimiento Y el consejo Al sacerdote Pues nada Pedimos a la Virgen María También Que nos ayude En nuestras confesiones Ella que no tuvo Ningún pecado Pero que nos entiende Muy bien Porque es reina y madre De misericordia Y ya nos ayuda también A acercarnos A este precioso sacramento Que nunca hay que ver Como una tortura Sino todo lo contrario Yo tengo la experiencia Tanto como penitente Como sacerdote De que la confesión santo descienda Sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Han escuchado en Radio María El Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido Por el Padre Luis Fernando de Prada Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada CC por Antarctica Films Argentina